La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, primero de octubre, viernes de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario, mes de la Biblia y en el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José. Hoy la Iglesia recuerda a Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Además, es primer viernes de mes, día en que recordamos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los siguientes difuntos, Simona Núñez, Esmelinda Castillo, Francia Morel Pereira, Dionisio Lucas Castillo, Ramón Antonio Areché, Eleodora Guerrero, Miguel Ángel Aquino, Silvestre Corniel y por la salud de Lidia Gómez Prince. En acción de gracias también por el cumpleaños de Diana Figueroa. Siempre es grato recibir a quien preside nuestra celebración eucarística, Monseñor José Amable Durán Tineo, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo y Vicaría Territorial Norte. Y su acompañante, el diácono Julián Agüero. Con fe y esperanza nos disponemos para dar inicio a la Santa Misa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Nos sentimos regocijados hoy por esta eucaristía en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Y también damos muchas gracias a Dios por un año más de vida de nuestra querida Diana, quien coordina el apostolado en la parroquia San Juan Bautista de la Salle. Que el Señor siga derramando muchas bendiciones sobre usted, sobre su familia. Conscientes de que somos pecadores, pidamos al Señor el perdón de nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios que es Padre de amor, de misericordia, tenga piedad de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, piedad, ten piedad. Señor, piedad, ten piedad. Cristo, piedad, ten piedad. Cristo, piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, oh Dios, que manifiestas tu poder sobre todo con el perdón y la misericordia. Aumenta en nosotros tu gracia, para que aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Baruc Confesamos que el Señor nuestro Dios es justo. Nosotros, en cambio, sentimos en este día la vergüenza de la culpa. Nosotros, hombres de Judá, vecinos de Jerusalén, nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y profetas, lo mismo que nuestros antepasados, hemos pecado contra el Señor desoyendo sus palabras. Hemos desobedecido al Señor nuestro Dios, pues no cumplimos los mandatos que Él nos había propuesto. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, no hemos hecho caso al Señor nuestro Dios y nos hemos negado a obedecerlo. Por eso, nos han sucedido ahora estas desgracias y nos ha alcanzado la maldición con la que el Señor conminó a Moisés cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que emana leche y miel. No obedecimos al Señor cuando nos hablaba por medio de sus enviados los profetas. Todos seguimos nuestros malos deseos sirviendo a otros dioses y haciendo lo que reprueba el Señor nuestro Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas, echaron los cadáveres de tus siervos en pastos a las aves del cielo y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Dios mío, los gentiles derramaron su sangre con agua en torno a Jerusalén y nadie le enterraba. Fuimos el escáneo de nuestros vecinos, la inscripción y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Vas a estar siempre enojado? ¿Arderá como fuego tu cólera? Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. No recuerde contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo dijo Jesús, hay de ti Corazain, hay de ti Besaida, pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotros, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sallal y sentados en la ceniza. Por eso, el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, piensa escalar el cielo, bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, me quiero fijar simplemente en una expresión. De la oración que acabamos de hacer antes de la lectura, que se conoce como la oración colecta, porque viene a recoger todo el sentir con el cual iniciamos la Eucaristía. Y dice esta oración, Señor, tú que manifiestas tu poder sobre todo con el perdón y la misericordia. Qué grande es Dios, que no manifiesta su poder de una manera tiránica, no de una manera impositiva, no a la fuerza, sino sobre todo con el perdón y la misericordia. Dios que todo lo puede. Por eso, todo lo que Dios hace siempre es fruto de su amor, de su misericordia. Incluso cuando nos manda alguna pena, es fruto de su amor y de su misericordia, porque Dios siempre obra para el bien. Siempre es llamándome a la amistad con Él, llamándome a la reconciliación, llamándome al perdón. El mismo purgatorio, que es una forma, podríamos decir, de capacitarnos, de prepararnos para contemplar su visión, es una gracia de Dios, un don de Dios. El purgatorio es un lugar de purificación porque todavía no se está preparado para contemplar el misterio de Dios, porque el pecado deja un apego. El pecado deja, podríamos decir, una fascinación por las cosas del mundo. Los santos se fueron con todo y zapato al cielo, porque aquí llevaron una vida de oración y de penitencia y de desapego total del mundo, que ya estaban preparados para contemplar la gracia, el don, la grandeza de Dios. Los demás, los que no somos, podríamos decir, tan fieles, necesitamos entonces esa purificación. Por eso lo importante también de abrazar aquí las cruces que nos llegan, los trabajos, las aflicciones, y ir ofreciendo esas pequeñas cruces con amor al Señor, porque es una forma de purificación aquí y de desapegarnos de las cosas mundanas para entonces prepararnos para contemplar la infinitud de Dios. Pero volvemos a esa expresión. Y ese amor, esa misericordia de Dios nos ha sido revelada, manifestada en Jesús y sobre todo en su corazón abierto, su corazón traspasado, su corazón traspasado. Es como decir, no hay secreto en mí. El Señor lo da todo, lo entrega todo, hasta la última gota de sangre. El corazón que es símbolo del amor es diciéndonos yo les amo con amor eterno, les amo de una manera incondicional por encima de cualquier realidad. También conviene recordar hoy a Santa Teresita de Lisier, esta jovencita francesa que desde niña es muy devota del divino niño Jesús, devotísima. Y ella es la que en la iglesia habla de la infancia espiritual, que no es infantilismo, sino que es esa humildad. Decía ella en el diario de su vida, que ella es como una arenita, figúrese usted lo que es un granito de arena en una playa o en un desierto. ¿Qué es un diminuto grano de arena? Dice, así soy yo, Señor, ante tu presencia. Qué humildad tan grande la de Santa Teresita de Lisier y que dicho sea de paso también es un estímulo para nosotros en el apostolado, porque eso fue lo que ella hizo, orar. Decía ella, cuando estaba descubriendo este camino espiritual, el caminito como se le llama a su propuesta espiritual, que ella sentía en su corazón deseo de ser sacerdote, de ser profeta, de ser mártir. Ella estaba como inundada de tanta gracia, de tanto espíritu de Dios, que ella quería hacerlo todo en la iglesia. Y por eso, pidiéndole al Señor luz, ella misma decía, pero yo me estoy poniendo loca, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me nacen a mí estos deseos, estos arrebatos, una muchacha que está en un convento? Y entonces ahí el Señor le iluminó que abriera la Sagrada Escritura y se encontró con la carta de Pablo a los Corintios, donde dice que el amor es el carisma fundamental. El amor es el carisma fundamental. Todos los demás carismas, si le falta esa realidad fundamental del amor, no sirve de nada, dice San Pablo. Yo puedo hacer milagros, puedo quemar mi cuerpo en el fuego, si no tengo amor, de nada me sirve. Y al contrario, la obra más pequeña, más sencilla, más insignificante, si se hace con amor, entonces tiene un sentido que salta hasta la vida eterna. Y ahí entonces Santa Teresita le decía, cuando leyó esa carta, respiró y dice, ah, pues ya yo sé que lo que el Señor quiere de mí, el Señor lo que quiere de mí es que yo sea en su cuerpo el corazón. Qué bonito eso, ¿verdad? También el corazón. Yo seré como el corazón en la iglesia. Es decir, voy a entregar mi vida en oración, en sacrificio, para que en la iglesia entonces haya sacerdotes y haya buenos matrimonios, y haya mártires, y haya profetas, y haya evangelizadores. Y así lo hizo. Se entregó, terminó su vida muy rápidamente. No había cumplido los 24 años, cuando el Señor se la llevó después de pasar también por una purificación muy seria, y todo eso ya lo fue ofreciendo al Señor por la iglesia. Por tanto, ¿cómo nos recordar a Santa Teresita? Nosotros también en el apostolado, recordemos, estamos llamados, nuestro apostolado es orar, nuestro apostolado es ofrecer las pequeñas incomodidades de cada día, ofrecer las cruces de cada día, también para que la iglesia siga la fuerza del Espíritu Santo conduciendo, guiando a esta iglesia, guiando a esta iglesia, protegiendo a esta iglesia, y para que otros también puedan llegar a la conversión del corazón. Damos gracias al Señor por permitirnos, en este viernes primero, al comenzar el mes, ¿verdad?, ofrecer esta Eucaristía en honor del Sacratísimo Corazón de Jesús, y también en ella, pues, recordar este testimonio de esta gran santa Teresita de Lesín, que aunque no fue misionera, sin embargo, es patrona de las misiones, y aunque no era una gente con muchos estudios, también se le ha nombrado, ¿verdad?, por indicar un camino espiritual doctora de la iglesia. Que el Señor nos dé a nosotros también la humildad de Santa Teresita, nos dé la gracia también de ofrecer lo poco, nuestras oraciones y nuestros sacrificios al Señor como ella lo hizo. Amén. Nos ponemos de pie, vamos ahora a elevar al Señor nuestras súplicas. Para que la iglesia proclame por todo el mundo que el Señor nuestro Dios es fiel y justo, y que habiéndonos salvados, nos invita a trabajar por su reino de paz y vida. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa encuentre en los obispos colaboradores fieles que en diálogo y comunión con él, apacienten al pueblo de Dios con paternal solicitud y cercanía misericordiosa, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el sentido de responsabilidad, de ética y moral, lleve a nuestros gobernantes a aunar fuerzas para hacer un mundo más habitable, donde la justicia, el amor, la paz y la fraterna convivencia sean una realidad, oremos. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Tengo el esfuerzo, el trabajo y el temor, y pongo en tu mesa mi pobre corazón, y vengo a decirte lo que siente mi interior y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor Señor del universo por este pan y este vino fruto de la tierra y del trabajo del hombre y que recibimos de tu amor, de tu generosidad y ahora te presentamos, ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Concédenos Dios de misericordia aceptar esta ofrenda nueva y nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque nos concedes en cada momento Lo que más conviene Y dirige sabiamente la nave de tu iglesia Asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo Para que a impulso de su amor confiado No abandone la plegaria en la tribulación Ni la acción de gracias en el gozo Por Cristo Señor nuestro A quien alaban los cielos y la tierra Los ángeles y los arcángeles Cantando sin cesar Cantando sin cesar El himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Oh Señor Bendito es el que viene en el nombre del Señor Con todos sus santos cantamos para ti Bendito es el que viene en el nombre del Señor, con todos sus santos cantamos para ti. Hosana, 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 Hosana. Santo eres, en verdad, Señor, Tú eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de Tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en Ti, te adoro, bendito y te alabas de Dios por siempre. Gloria a ti, Señor Jesús, en mi dos días por siempre. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en Ti, te adoro, bendito y te alabas de Dios por siempre. Gloria y alabas de Dios por siempre. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en Tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de Tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Soria, con nosotros, sus Obispos auxiliares, Benito Faustino, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de Tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, muy especialmente los miembros del apostolado, de la oración que ya han partido de este mundo a Tu presencia. Y de todos los que han muerto en Tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de Tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en Tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por Dios Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar Tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Llenos de alegría por sabernos, hijos de Dios, oremos confiadamente con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por Tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a Tus apóstoles, nos lo dice a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira más bien la fe de Tu iglesia y conforme a Tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. En Cristo, en el amor de nuestra Madre querida, María Santísima, compartan un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Señor, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo el Señor, el pan vivo bajado del cielo, el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra Tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Yo no te pido mi Jesús ni riquezas ni la fama solo te pido un corazón que separes al Tuyo que no se quiebre ante el dolor que sea manso que sea humilde que sea capaz de dar amor y de morir por sus amigos dame Señor dame Señor un corazón de siervo un corazón de niño de pobre y de mendigo un corazón un corazón atento un corazón que escuche de tu voz en tu voz en tu voz en el silencio en el silencio en el silencio dame Señor un corazón de siervo un corazón un corazón de niño de pobre y de mendigo un corazón un corazón atento un corazón que escuche tu voz en el silencio y en el silencio oremos Señor apoya bondadoso con tu ayuda a los que alimentas con tus sacramentos y que este sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio la televisión y nuestro canal de YouTube además agradecemos la presencia de los hermanos que nos han acompañado para celebrar la Eucaristía a las hermanas que han venido a apoyarnos en la proclamación de la palabra de Dios Diana, Margarita y Giovanni y a Génesis por acompañarnos en la animación musical al diácono Julián Agüero y nuestro agradecimiento a Monseñor José Amable Durán Tineo por presidir esta celebración ahora nos preparamos para recibir la bendición antes de la bendición vamos a echar una bendición especial por Diana Diana Ponteaquita en la bondad les invito a todos a orar por ella te damos gracias Señor Dios de la vida porque desde el vientre de su madre Señor tú la llamaste la elegiste y la has traído a este mundo como una misión por eso Señor te pedimos que la bendigas la protejas la libres de todo peligro de alma y de cuerpo la llene de tus gracias y de tus bendiciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo vamos a darle un aplauso y no hay una canción de año feliz te deseamos a ti que el Señor te bendiga y te haga feliz pues por ti Él murió en la cruz padeció para darte la vida y hacerte feliz que cumpla muchos años que cumpla muchos años más que todos lo veamos y ahora imploremos al corazón de Jesús nos consagramos a Él con la oración que hacemos cada día te saludamos corazón admirable de Jesús te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias te ofrecemos nuestros corazones te entregamos y consagramos recibelos y poseelos enteros purifícalos ilumínalos y santifícalos a fin de que vivas y reines en Él perpetuamente amén también imploramos a nuestra Madre la Santísima Virgen Dios te salve María llena eres desgracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra Señora de la Alta Gracia ruega por nosotros nuestra Señora del Sagrado Corazón ruega por nosotros recordemos que el mes de octubre es el mes del Rosario y más en este año que dedicamos a la Santísima Virgen nuestra Señora de la Alta Gracia pues estamos llamados a ser diariamente el Santo Rosario y si es en familia pues mucho mejor para que el Señor siga concebiéndonos su paz en las familias y en nuestro país el Señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Amén En el amor inmenso de nuestro Padre Celestial y en el nombre de Jesús vayan en paz Demos gracias a Dios Sagrado Corazón de Jesús Vida llama de amor La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa 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 La Santa Misa